¿Qué tal Meláticos? Sean bienvenidos una vez más a Melático MX y en esta ocasión les traigo el análisis de resultados del sorteo Melate Retro 974 que se llevó a cabo el día 28 de septiembre del 2019 y en esta ocasión los resultados fueron 12 14 18 22 23 y 30 viendo rápidamente nuestra tabla de primos nos damos cuenta que en este sorteo aparece un primo 5 compuestos y lo tenemos aquí ya en nuestro contador esto hace que en automático este sorteo haga que pase de 24 a 25 sorteos con esta característica acercándonos ya básicamente a nuestra probabilidad y pues con ella casi casi cumpliendo cumpliendo con la cuota probable a aparecer platicaremos de ello un poquito más adelante vámonos con los resultados por posicionamiento en posición número 1 aparece el número 12 y como ya lo hemos manejado en otros vídeos el 12 es un número alto esperábamos que una cantidad o numeración alta apareciera más adelante pero en esta ocasión se nos adelanta y pues el 12 no corresponde a un posicionamiento natural en posición número 1 por lo tanto escapa de nuestro radar y en esta ocasión tumba nuestro pronóstico en la posición número 2 aparece el 14 y vemos que el 14 tampoco ha tenido apariciones significativas a lo largo de este año ajustable por lo que también hace que escape de nuestro pronóstico y tumbe aquí nuestra predicción para la posición número 3 aparece el número 18 aquí lo tenemos y si bien el número 18 pudiera pertenecer a este rango vemos que sus apariciones no han sido tan significativas como para poderlo contemplar en alguno de algún lugar de nuestro pronóstico por lo tanto también en esta ocasión la suerte nos juega una broma pesada y tumba por completo nuestro pronóstico ya para la posición número 4 aparece el 22 y como se pueden dar cuenta el 22 sí que lo teníamos pronosticado como un número óptimo a considerar ya que aún no cumplía su ley del tercio aquí lo tenemos y había cumplido su lapso de aparición en esta ocasión y en esta posición nuestro pronóstico se acierta y nos da la razón para la posición número 5 aparece el número 23 y vemos que el 23 también lo teníamos pronosticado aquí un poquito alejado en los números a considerar pero que cumplía perfectamente con todas las características para acertar en nuestro pronóstico y finalmente para la posición número 5 aparece el número 30 y el 30 también lo teníamos pronosticado aquí lo tenemos cumpliendo con su ley del tercio y su lapso de aparición como se pueden dar cuenta pues tuvimos tres aciertos de seis no está mal pero tampoco está así como que excelente pero bueno la buena noticia es que la bolsa sigue acumulándose la bolsa de melate retro aumenta y con ello pues también nuestras posibilidades de seguir haciendo pronóstico y predicción y aspirar a llevarnos el primer premio y bueno vamos a pasar ahora con la actualización de las tablas para llevar a cabo el pronóstico predicción no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal varios de ustedes me han comentado que estas predicciones pronósticos les han servido y bueno recuerden que esa es la intención de este canal ser una herramienta de apoyo para todos ustedes y que en combinación con sus propias técnicas con sus propias consideraciones tomen una buena una buena decisión a la hora de escoger sus números y armar sus combinaciones potencialmente ganadoras incluso con una baja inversión y muy bien después de invitarlos a suscribirse pues vamos a actualizar las tablas y enseguida regreso con ustedes no me tardo muy bien meláticos ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta con nuestras tablas actualizadas y listos para iniciar el pronóstico predicción del sorteo melate retro 9 75 que se va a llevar a cabo el día martes primero de octubre del 2019 y bueno notamos que en esta ocasión aparece un primo 5 compuestos ya habíamos platicado de que aumenta nuestro contador de 24 25 sorteos con esta característica lo cual hace que la sugerencia sea jugar especialmente tres primos tres compuestos que muestra un pequeño rezago y dos primos cuatro compuestos que todavía muestra una muy buena probabilidad de juego al completar 29 sorteos de 35 36 juegos probables aparecer con esta característica muy bien vamos ahora con las posiciones en posición número uno tenemos que los mejores números a considerar son 2 4 8 y 9 números a evitar en esta posición el 3 y el 1 en la posición número 2 tenemos que los mejores con los mejores candidatos son el 8 el 6 13 7 5 16 y 3 números a evitar en posición número 2 solamente el número 10 para la posición número 3 tenemos que los mejores con los mejores con los mejores con los mejores números son 21 17 ambos en segundo y tercer lugar con la misma cantidad de apariciones a lo largo de este año pero también tenemos muy buenas opciones al contemplar el 23 10 28 8 y 6 números a evitar en posición número 3 17 15 13 y 12 para la posición número 4 tenemos que los mejores con los mejores números a considerar son 24 26 23 21 20 19 y 9 recuerden ustedes que si quieren considerar algún otro número que no esté dentro de nuestros números óptimos a considerar pueden ustedes hacer uso de todos aquellos que no hayan cumplido su ley del tercio es una lista un poquito más amplia pero si les gusta pero si les gusta algún número o si su número de suerte está dentro de estos pues con todo gusto y confianza lo pueden tomar para la posición número 5 tenemos que los mejores números a considerar son 35 24 29 27 33 y 21 Números a evitar en posición número 5 36 32 26 y 20 perdón finalmente para la posición número 6 tenemos que los mejores números a considerar son 39 32 35 33 y 29 y hay que evitar especialmente por su cumplimiento de ley del tercio el 37 y el 38 recuerden ustedes que el 39 muestra un poco de rezago en esta posición así que es muy probable que veamos varios sorteos aparecer con terminación 39 antes de terminar el vídeo quiero que revisen bueno que revisemos nuestra tabla de rezaga 2 aquí lo tiene nuevamente en posición número 1 3 y 5 en posición número 2 5 9 10 para la posición número 3 14 y 17 para la número 4 30 y 23 para la posición número 5 35 22 y 34 y para la posición número 6 39 y 34 en los números personales que ahora sí ya los tengo más o menos identificados para armar mis propias combinaciones tenemos todos estos estos son los números con los que yo pienso jugar y armar mis combinaciones para el sorteo que sigue el sorteo del día martes primero de octubre primero de octubre que es el 9 75 y si ustedes gustan pueden tomar nota de estos números que yo voy a emplear si es que quieren hacerlo y si no pues ya tienen ahí su pronóstico predicción quiero decirles también que a petición de varios de ustedes que siguen el sorteo chispazo estoy llevando a cabo un plan para poderles presentar al menos diariamente los números con mayores probabilidades aparecer en los sorteos en los dos sorteos de cada día lógicamente por la cantidad de sorteos que se llevan a diario es un poco más complicado llevar el seguimiento y hacer el análisis y predicción de todos ellos pero lo que sí puedo hacer es ponerles día a día los números más importantes o para sí los números más importantes a considerar en los dos sorteos que vienen al siguiente día entonces si les parece bien esta idea sin meter totalmente lo que son los números de apariciones y los lapsos sino si considerándolos pero sólo presentándoles como tal los números probables aparecer háganmelo saber en la caja de comentarios escríbanme si están de acuerdo con ellos y si están de acuerdo con ellos y si la petición de todos ustedes es dar seguimiento al sorteo chispazo aunque sea de una manera un poco más directa y sencilla pues con todo gusto lo podemos habilitar meláticos hasta aquí el vídeo del pronóstico predicción y análisis del sorteo melate retro si les gustó el vídeo no olviden darle like al canal compartirlo con sus amigas y amigos en redes sociales y sobre todo si son nuevos y si les han funcionado estos vídeos suscribirse al canal ya que con ello apoyarían mucho mi trabajo y si me regalan un like pues que mejor meláticos yo me despido deseando deseándoles mucho éxito suerte y fortuna y recordándoles que nos vemos en un próximo vídeo mucha suerte a todos y hasta la próxima y